Amén. Este Shabbatón y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que este Shabbatón es único, cada año solamente una vez decíamos el Sumo Cohen entraba al lugar Kadosh Kadoshim para llevar el incienso y demás. Ahora nosotros como mesiánicos sabemos que el Sumo Cohen es Yahshua Hamashiach. Quiero por favor que abran su Tanaj, vamos a terminar el Sidur, vamos a ministrar, les voy a ministrar, bendito es el nombre de Yahweh. ¿Vale? Precisamente con esta vara que ustedes vieron y no tengo ni delirio mesiánico ni delirio profético. En una ocasión que vine a guardar ayuno solo acá, ya les comentaba yo en varias ocasiones, el Eterno puso en el piso el dibujo de las naciones y entonces yo bajé, para eso estábamos en un ayuno total acá. Yo estaba en un ayuno total acá y entonces fui haciendo oración por cada nación y el Eterno tenía un plan y ahora estamos aquí, bendito es el Abacadosh por su inmensa Rahamim. Vamos a analizar entonces como un resumen, antes de entregar este Shabatón de Yom Kippur, lo que es Teshuvah. Teshuvah decíamos que viene de Shuv, que quiere decir regresar, regresar al buen camino, regresar al camino de la Torah, regresar a las sendas antiguas. He ministrado entonces el día de ayer y en otras ocasiones los pasos para hacer un auténtico Teshuvah. Primero reconocer que se es pecador, apartarse del pecado para alcanzar la Rahamim del Eterno, todo eso ya está ministrado. Y de esa forma después ya comparte uno a otros, como lo hizo el Melech David en el Salmo 51, verso 13, comparte uno a otros la grandeza de la bendita Torah, la grandeza de la salvación. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento, como dijo Yohanan Ben-Zakariyahu, Juan el Bautista. La primera prédica que dio Yahshua Hamashia después de volver del desierto de Heshimón, allá al oriente de Jerusalén, es arrepentidos. Pero vamos a analizar una cosa hoy, ¿qué es lo que impide? No anoten por favor. ¿Qué es lo que impide hacer Teshuvah? ¿Por qué la persona no hace Teshuvah? Tú ya hiciste Teshuvah y está bien, pero puede ser que aquí mismo entre nosotros o allá, puede haber personas que aunque hagan lloro y lamento y ayuno, no hagan un auténtico Teshuvah. Y eso será muy triste, porque de hecho es profético. Es decir, a pesar de tantas ministraciones y a pesar de esta ministración, va a ser triste lo que les voy a decir, pero lo voy a decir tal cual. Muchos no van a hacer Teshuvah o muchos no hicieron Teshuvah y prácticamente ya se va a poner el sol. ¿Qué es lo que impide que la persona haga Teshuvah? El orgullo es el pecado que impide que la persona haga Teshuvah. El no lamentarse con los demás y no crecer en santidad, pero ni siquiera eso, sino que lo que le impide hacer Teshuvah es el orgullo. Decía yo que el orgullo es el primer pecado, porque él fue el pecado de Hasatán. Yashua Hamashia le reprenda, él quería ser como Elohim, pero nunca podrá. Por eso es el número de hombre, más no el número de Elohim, que es el número siete de la perfección. Muchas personas dicen haber hecho Teshuvah, pero se sienten más kadosh o kadoshim que otras. Es decir, cuando la persona se siente más santa que otra, es cuando hay falta de humildad y a eso se le llama orgullo. Entonces, la persona nunca va a considerarse que tiene un auténtico Teshuvah. Por eso en esta, o que hizo un buen Teshuvah, o sea, un auténtico, perdón, Teshuvah. La persona, o tú más bien has oído de parte mía aquí, que yo siempre lo he dicho, no somos los únicos ni los mejores. No somos los únicos ni los mejores, porque realmente lo creo. Creo que hay personas mucho más preparadas que yo, eso es indiscutible. Y creo que probablemente en ciertas áreas de la vida hay un acercamiento mayor a Elohim. Eso, eso es definitivo. Entonces, creerse más santo, lo estoy diciendo tal cual para el amor a los nuevecitos, creerse más santo que el otro, eso es orgullo. No es, no habla para nada de humildad. Ahora, ¿cómo puede uno demostrar que una persona hizo Teshuvah? Lógico, ya no hay orgullo, pero ¿cómo se nota que ya no tiene orgullo? El otro se humilla ante el Elohim y se porta humilde ante sus maestros. Se humilla ante el Elohim y se porta humilde ante sus maestros. Es decir, hay un sometimiento a la autoridad y eso implica, por lógica, que hizo Teshuvah. Ahora, se tiene que uno humillar ante el Elohim, más no ante los hombres. Y uno se tiene que portar humilde ante los hombres. Eso lo dice Yahshua Mashiach, para que entonces Él nos exalte. Pero Él es quien nos exalta, no nosotros. ¿Cómo se nota que una persona no hizo Teshuvah? Otro punto, no acepta la reprensión, jamás va a aceptar la reprensión. No acepta ningún tipo de reprensión. Entonces, eso habla de espíritus jesabélicos. Y al no aceptar reprensión, está indicando que no hizo Teshuvah. Otro punto que hay en los que las personas que no hicieron un auténtico Teshuvah, la persona dice, pecaré y luego me arrepentiré. Está planeando pecar, está tratando de ganarle ventaja a nuestro Elohim Yahweh, pero eso es imposible. Él dice así, o ella, dice, pecaré y luego me arrepentiré. Pero eso es estar planeando el pecado y su propia, entre comillas, salvación. Eso no se puede. Otra forma de saber si una persona no hizo Teshuvah, no hizo arrepentimiento, es el que induce a un grupo a rebelarse contra la autoridad. El que induce a un grupo a rebelarse contra la autoridad, esa es una persona que no hizo un auténtico Teshuvah. Estoy explicando, amado Sahin, amada Sahayot, de alguien que realmente sea autoridad. Es decir, puede haber sido puesto por el Eterno una persona, pero a lo mejor no está demostrando o no está agradando al Eterno con su comportamiento. Esa es otra cosa. Yo estoy hablando de que la persona induce, el que no hizo Teshuvah, induce a la multitud a pecar, es decir, a rebelarse contra el Eterno y contra el que ha puesto el Eterno. Eso lo vemos en la Taná con el libro, en la Parashah de Coraj, de Coré. Otra persona, otra característica del que no hizo Teshuvah, es el que no reprende a sus hijos. Esto es muy importante, amado Sahin. El que no reprende a sus hijos, el que no lo reprende desde niño, desde chico, que está viendo qué hace, berrinche, etcétera, etcétera. Si no lo reprende, entonces es porque todavía la persona, el papá o la mamá, los que son adultos, no han hecho un cambio de vida y por eso no logran distinguir. Es como si les faltara graduación en los lentes espirituales para poder ver bien lo que es santo, lo que no es santo, lo que es cados y lo que es profano. Entonces, voy a repetir estos puntos, pero van a quedar filmados y grabados. ¿Qué impide hacer Teshuvah? El orgullo. El orgullo fue el pecado del enemigo. Ya es como si él le reprenda. ¿Cómo se ve que una persona no hizo Teshuvah? El que no se ha humillado ante el Eterno. El que no se porta humilde ante sus maestros. El que no acepta una reprensión. El que dice, pecaré y luego me arrepentiré. El que induce a un grupo a rebelarse contra la autoridad puesta por el Eterno. El que no reprende a sus hijos desde que son chicos. Entonces, así la gente permanece en su pecado y está nadando en agua turbia, no en agua limpia de la Torah, está nadando en agua turbia, que es el pecado, y no disierne, no disierne que está esa persona en esa turbidez del agua. Explico. Muchas veces, fuera de Shabbat, voy a dar consultas a lugares, digamos, en colonias donde las personas viven cerca de basureros. Y huele bastante hediondo, huele bastante feo. Ellos ya no notan que huele feo en esa zona. Pero yo sí noto que huele feo, porque yo llego de otra zona, tanto en lo físico como en lo espiritual. Pero hablamos de lo físico ahora, amados Sahim, ellos no notan. Y si yo les hago un comentario, oiga, usted, no, no sé si ya se acostumbró a este olor, pero este lugar huele muy feo. La persona se ofende. Porque piensa que yo le estoy diciendo que su hogar huele feo, pero sí huele feo. Pero la persona se ofende en el sentido de decir, pero ¿cómo? Me está usted ofendiendo. Huele feo. Es un decir, no sé si me doy a entender. Entonces, el pecador, cuando se le dice, estás mal, se ofende. Porque no huele, no huele grato ante el Eterno. Entonces, nosotros llegamos en Kedushá para capo del Eterno. Y le decimos, estás mal. Y él no acepta la reprensión. Es una persona que no ha hecho Teshuvá. Hay personas que viven cerca de granjas, de cerdos, o de esos animales inmundos, o bien de pollos, aunque sea de pollos, y huele feo su hogar porque está infestado, está penetrado del olor o del basurero o de las granjas diversas, etcétera. Pero nosotros que llegamos, o al menos yo como médico llego, digo, sí, huele feo acá. Es igual el pecador. El pecador no se va a dar cuenta. Y lo ministré en el tema del orgullo, que el último que se da cuenta que tiene mal aliento es el que lo tiene. No lo va a aceptar, inclusive si se le dice, oye, vete a ver un dentista, probablemente tengas algún molar infectado, y de ahí está viniendo el mal aliento, o unas amígdalas infectadas, etcétera. Pero la persona se ofende en lugar de dar gracias y decir, gracias por el diagnóstico, gracias por el diagnóstico, voy a ir mañana a ver al dentista, fuera de Shabbat, es un decir. O gracias, voy a ver al médico, al otorrinolaringólogo. Pero cuando le decimos a una persona, usted huele mal en su pecado, no dan gracias, se ofenden, se ofenden. Y eso es una señal de que no han hecho Teshuvá. Vamos, por favor, a abrir nuestra Tanaj en Debarín, en Deuteronomio 9, Amado Sajim, 9-7. Y entonces una persona que no hizo Teshuvá, se va a mantener rebelde, y ya no va a haber más allá. ¿No tiene otra Tanaj para ella? No. Ya no va a haber más allá, ya no va a haber más allá. Me gustaría que cada quien cargue su Tanaj, que cada quien cargue su Tanaj. Debarín 9-7 dice, Entonces, fíjense muy bien. Muchas personas dicen, Roe, salí del catolicismo. Salí hace tiempo del catolicismo. O salí del cristianismo. Y ahora estoy en la Torá. Pero aunque esté en la Torá, no ha dejado de ser rebelde. Explico. Dice el verso 7, 9-7. Véanlo conmigo, por favor. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahweh Toloquín en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entráis en este lugar, habéis sido rebeldes a Yahweh. Explico, por favor, pongan mucha atención. No quiero que se distraigan. Por favor, mucha atención. Desde que salió el pueblo de Egipto, de Misraim, hasta que entró a la tierra prometida, y aún años después, el pueblo siguió pecando. Se dividen las dos casas de Israel, los dos reinos. Y yo decía que no hubo un solo rey del reino de Israel, que fue Kadosh. Todos desagradaron a Yahweh. No hubo uno solo, amado Sahim. Eso ya quedó ministrado. Entonces, explico con todo lo anterior. Una persona me dice, Roe, yo salí del catolicismo, o salí de la iglesia metodista, o de la adventista, o de testigos de Jehová, de mormones, del cristianismo pentecostal, evangélico, etcétera, presbiteriano y demás. Pero no han tenido un cambio de vida. Y dicen ellos que ya tuvieron varios pasos de haber salido de una religión a otra, a otra, y ahora venir a la única verdad, que es la Torah de Yahweh, de Yahshua Mashiach, y decir, bueno, yo ya hice arrepentimiento, así soy, o qué quiere, que sea yo un santo, eso es lo que quiere el Eterno, que sea Moskado Shim. Entonces, esa es una característica del que no ha hecho Teshuvá. Aunque haya pasado por muchos, aparentemente, desiertos, que no son desiertos, las religiones paganas, no ha hecho Teshuvá. Vamos a Deuteronomio 32, en el verso 6. Y entonces, estas personas, que no han hecho un Shuv, un regreso a la verdad, son locos e ignorantes. Deuteronomio 32, verso 6. Así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante, no es Él tu Padre que te crió, Él te hizo y te estableció. A ver todos el 6 amados, Amén. Amén. Ahora, explico entonces, es muy importante que quede bien aclarado este tema, es cortito, pero quiero que quede bien aclarado. Tú te vas a analizar y probablemente digas, sí, todavía estoy mal, tengo que corregir algo, corregirlo rápido. O si no, es que ya lo corregiste, yo te bendigo por ello, en el nombre grande, de Yahshu HaMashiach. Pero si entras a esta Kejilá, es para avanzar rápido, rápido, todos rápido. Todos los que están ya acá, en esta Kejilá, que vinieron de la mundial, van a crecer rápido. Es muy diferente ver el Shabbat por internet, a verlo en vivo, y estar en una Kejilá, donde haya un roe, prácticamente las 24 horas, para lo que necesites. Es mucho, muy diferente. Entonces, quiero que todos, veamos que entramos a otra época, pero queremos que sea una época, muy bonita en Kejilá total. Sí se va entendiendo. Entonces, pregúntate, esto es para todos, incluyéndome para mí, ¿ya me humillé ante el Eterno? ¿Soy humilde, como con los que me han enseñado Torah? ¿Se acepta, acepto la reprensión? Esto tú, hazlo para ti también. Hemos dicho, pecaré y luego me arrepentiré, estaríamos perdidos. ¿Has inducido a un grupo, a rebelarte contra una autoridad, puesta por el Eterno, y que ha dado testimonio, a pesarse de sus errores, porque no es Elohim, es humano? Yo no estoy hablando de un roe que sea lujurioso, que no, pues está perdido, o que se aproveche del dinero, que haga mal recurso del dinero para la Kejilá, etcétera. yo estoy hablando de alguien que ama a las ovejas, porque ama primero al Eterno, y que inclusive ha invertido dinero de su propia cartera fuera de Shabbat para la obra, entonces estás en serios problemas, tú necesitas hacerte Shabbat. No reprendes a tus hijos, tus hijos hacen berrinche, son hijos de roe, o hijos de un saquén, o hijos de un hermano de ministerio, o hijos de un aj, que no tenga ministerio. Entonces, hay un dato ahí, que no se ha hecho Teshubat, porque Shabbat es regresar total, y los hijos son reflejo de los padres, y lo que ven en nosotros, lo harán los hijos, tal vez ya no los nietos, porque los nietos no están en nuestro hogar, pero sí los hijos, tengan muy en cuenta eso. Entonces, con la cita de Deuteronomio 9, desde que se salió de Misraín, casa rebelde, nosotros ya salimos de Misraín, no hagamos airar al eterno amado Sahín, con una actitud de rebeldía, sino aceptando todo. Este tema, lo voy a poner aparte en un folder, y siempre lo voy a traer yo en mi maletín, o mi portafolio más bien, para que cuando alguno de ustedes entre a la oficina, espero que no, con algún problema, yo te enseñe que sí se te ministró. Y en Deuteronomio 32, verso 6, dice, Así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante, no él es tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Ahora, aquel que maldice a una multitud, decía yo en una predicación, a una administración, a diferencia de alguien que tuvo un problema con un individuo, es decir, si alguien tuvo un problema con un individuo, entonces tiene que irle a pedirle perdón a ese individuo. Eso ya pasó, debería haber sido en los 40 días de Teshuvá, no ahora. Entonces, irle a pedir perdón a esa persona, así yo lo hice, cuando empecé yo a ministrar la Torah hace tiempo. pero aquel que ha maldecido o ha hablado mal de un grupo, ¿cómo se podrá arrepentir? Porque si se maldice a uno o se habla mal de una persona, puede pedirsele perdón a una persona, pero el que ha hablado mal de un grupo, ¿cómo podrá pedirle perdón a todos? Entonces, ¿cómo pedirá perdón uno por uno y más a la distancia? ¿se ha difamado por internet? Esa persona, quiero que sepas que está en serios problemas o las personas, entonces, esas personas, tú te tienes que alejar de esas personas, no te contamines. Ahora, un lujurioso se nota en la mirada, como mira a las mujeres, etcétera, en una congregación, como mira a las hermanas, porque quiero que sepan que hay trigo y cizaña, pero el Eterno ha permitido que se vaya limpiando la congregación. Entonces, quiero llevarlos al libro de números, por favor, amados ajín, números 15, números 15, verso 39, y esto es para todos los varones. Entonces, para ti, varón, es esto, 15, 39, y os servirá de franja los hip-hip para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Es decir, para eso tenemos los hip-hip, no son un adorno, significan los mandamientos, las mitbote, la bendita Torah, son un mandamiento para recordar que solamente tenemos ojos para el Eterno en cuanto a lo espiritual y los que estamos casados, ojos para nuestra esposa, nada más, nada más. Una persona que no ha hecho Teshuvah tampoco ayudará a los pobres, verá a un hermano pobre, a un ajot pobre y jamás le ayudará porque es mezquino, es como decimos aquí en México, es codo, le cuesta dar, le cuesta dar sadacá para un pobre. La persona que hace la shonjara es una persona que aunque te diga que ora mucho, que ayuna tres veces por semana, que se postra en la madrugada y que Dios le habla, no le creas porque está haciendo la shonjara, esa persona no ha hecho ni siquiera el paso número uno para que Yahshua jamás ya lo reciba como hijo y el paso número uno es Teshuvah. Vamos a Jeremías, no creas nada de eso, amado, por favor, despierta, bendita Kehila, no creas eso, no creas. Jeremías, vamos a Jeremías nueve, Jeremías nueve, verso cuatro, y había tanta contaminación, voy a explicar, aquí Jeremías no está hablando, atiéndanme un poquito, Jeremías aquí no está hablando inspirado por el Oaxaco desde una Kehila mesiánica como esta, no, estaba hablando de la época de él cuando todavía estaba el Betamidash y entonces ya iba a ser destruido por Nabucodonosor, fíjense como dice Jeremías nueve, cuatro, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. La Lashon Jara era todos los días y prácticamente en toda la gente, había solamente un par de Kadoshin en Yehushalayim, por eso Jeremías libró su alma, libró su cuerpo también porque inclusive por orden de Nabucodonosor fue liberado Jeremías y no le hicieron nada, bendito es el Abacados que él protege a los Kadoshin. Entonces en el verso cinco dice y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad, acostumbraron su lengua a hablar mentira, o sea las Shonjara se ocupan de actuar perversamente, todos el cuatro y el cinco por favor Amen y es que Jeremías sufría y eso ya está ministrado en el libro de Jeremías en las páginas de Gozo y Paz fíjense como dice el verso uno oh si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo oh quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo está hablando de Israel de Jerusalén y de ellos me apartase porque todos ellos son adúlteros congregación de prevaricadores o sea son pecadores en pocas palabras y entonces dice aquí hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra porque de mal en mal procedieron y me han desconocido dice Yahweh dice Yahweh desconocieron al profeta lógico pero el que lo mandaba era Yahweh guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad acostumbraron su lengua a hablar mentira se ocupan de actuar perversamente no está hablando de esta Kehila no, no está hablando de esta Kehila porque en esta Kehila si hay Kadoshim y Kadoshot y hay almas que van creciendo y lógico que tiene que haber trigo y cizaña recuerden que está hablando de esa época que no acabemos como ellos que no acabemos como ellos entonces repito una característica de alguien que no ha hecho un auténtico Teshuvah es la Lashonjara el chisme la difamación por favor no le creas a una persona que se diga hermano o hermana que te diga yo oro Dios me habla no quiero mencionar ni siquiera el nombre bendito en este ejemplo tengo revelación soy profeta soy profetiza tengo poder de hacer milagros el que hace los milagros es el eterno etcétera no le creas si es un chismoso no le creas porque no está en santidad y una persona que no está en santidad es porque no ha hecho Teshuvah ahora una persona que hace Teshuvah o sea que ya que hizo Teshuvah perdón que ya nació de nuevo como dice Nosadón Yashua Mashiach ese exhorta a los demás lo veíamos ayer en el Salmo 51 pero vamos ahora amados ajín a Ezequiel capítulo 3 en el verso 18 3 en el verso 18 a donde tú estabas de donde tú venías a lo mejor salías sin mi pajada a la calle ahora te puedes encontrar conmigo en la calle cuando yo voy a dar consultas a domicilio en la de donde vienes a lo mejor no utilizabas la kippa y los hip-sip y solamente te los ponías para Shabbat ahora te puedes encontrar conmigo en la calle no sé si quedó claro esto no es una amenaza es que te vas a acostumbrar todos a irnos hacia arriba en santidad y a demostrar que somos verdaderos mesiánicos si no les no estoy ofendiendo a nadie por favor no vayan a malentender porque luego la gente dice cantidad de cosas en internet que yo ofendo a todos etc no 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 si no no hubiera ese amor entre hermanos pero la situación es seria ciertamente a veces nos van hablando hermanos genuinos que me dicen oiga con ustedes se conecta esta persona pero es un mentiroso les mando estas fotografías al roe para que las vea y si la persona sin quipa sin cipsip como un goy en un parque y diciéndose hermano de gozo y paz es una vergüenza eso o a él les mando esta fotografía al roe de esta que se dice hermana que siempre está hablando por teléfono y dice que se conecta con ustedes para que la conozca el roe vea quién es tremendo y se va uno de espaldas amados ajín entonces espero que tú no hayas sido de ellos sino que todos nos mantengamos en Kedushah y demos testimonio aleluya Ezequiel 3 verso 18 cuando yo dijere al impío de cierto morirás y tú no lo amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva el impío morirá por su maldad pero su sangre demandaré de tu mano y eso lo hemos ministrado entonces hay que exhortar a los demás Levítico 5 uno no ser cómplice de pecados ahora no te fijes en el roe fíjate en el Eterno porque el Eterno te mira todo el tiempo el Eterno te mira todo el tiempo sé lo que estoy diciendo esta congregación va a crecer más de hermanos que van a llegar de otras partes del mundo ni siquiera lo tenemos confirmado pero yo lo creo y lo sé aleluya y entonces no le teman al roe te aman al Eterno y entonces así nos llevaremos muy bien cuando hay cuando ya hay maldad en el corazón de la persona impide el Teshuvah cuando ya hay maldad en el corazón de esa de la persona X o Z impide que haga Teshuvah porque ya hay maldad y la maldad puede ser por la cuarta generación pero tenemos libre albedrío y esta persona no quiso hacer Teshuvah pero hemos tenido el caso de niños acá acá en la congregación hemos tenido el caso de niños que hacen cosas que no son correctas ahí de quién es la culpa de los padres decía yo hace ratito si no se reprende al hijo es que la persona adulta no hizo Teshuvah todavía y quiere que el hijo se comporte santamente para que se entienda entonces no tiene que hacer primero arrepentimiento el papá y el hijo entonces se comporta santamente se comporta como un Kadosh repito cuando ya hay maldad en el corazón impide que se haga Teshuvah porque ya está la maldad ahí ya sembrada vamos a acabar Yom Kippur y lo queremos acabar bien con excelencia agradándole eterno y comprometiéndonos todos a ser bien obedientos con el Abacadus ahora vamos al Salmo al Salmo 25 amados Salmo 25 verso 8 Salmo 25 verso 8 y 9 Salmo 25 bendito eres Saba Él es bueno Él es muy bueno Él perdona lo que quiere es un auténtico arrepentimiento este Salmo lo leíamos ayer cuando no hay maldad en el corazón entonces sucede lo siguiente Salmo 25 verso 8 bueno y recto es Yahweh por tanto Él enseñará a los pecadores el camino encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera todos 8 y 9 Amén dice bueno y recto es Yahweh por tanto Él enseñará a los pecadores el camino está está hablando aquí el salmista David el rey David que va a encaminar a los pecadores al camino ¿cuál camino? la Torah encaminará a los humildes por eso dije los humildes por el juicio Él habita entre los humildes y enseñará a los mansos su carrera ahora vamos por favor a Devarín Deuteronomio 4 Amados Sahín Deuteronomio 4 Deuteronomio 4 29 bendito es el Abacados de Deuteronomio 4 verso 29 dice Mas si desde allí buscares a Yahweh tu Elohim lo hallarás está hablando de que nos esparció entre los pueblos en el verso 27 nos esparció está hablando que seríamos esparcidos si y aquí en el verso 29 dice Mas si desde allí desde Colombia desde Argentina desde Venezuela desde Costa Rica desde México desde Tehuacán desde Estados Unidos desde Canadá si Mas si desde allí buscares a Yahweh tu Elohim lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma cuando estuvieras en angustia y te alcanzaran todas estas cosas si en los postreros días te volvieras a Yahweh tu Elohim y oyeres su voz porque Elohim tiene Rajem no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres bendito es el Abacadosh entonces que tenemos que hacer que tenemos que hacer que este Shubá acudir a él a Yahweh decirle perdóname no he caminado en tus caminos para la redundancia he caminado en mis caminos y no he estado bien estoy mal estoy perdido ayúdame dentro de poco voy a ministrar sobre eso ahora vamos entonces a Jeremías por favor Jeremías 3 en el verso 22 en Jeremías 3 verso 22 miren que bonito dice aquí dice fuerte pero es bonito dice fuerte pero es bonito Jeremías 3 22 convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Yahweh nuestro Elohim convertíos entonces que se tiene que hacer acudir a él pero eso es cuando no se tiene ya la maldad sembrada ya mil demonios ahí es muy difícil eso solamente un milagro vamos a leer todos el 22 aleluya ahora lo único que nos pide el eterno entonces aquí es reconocer que él es el todopoderoso nosotros tenemos que temer mejor dicho temer su reprensión y su castigo porque él castiga es una mentira de las religiones que Dios no castiga no sé que Dios tengan pero no el Elohim de Israel porque el Elohim de Israel reprende y castiga eso dice el Atanaj entonces muchas veces en el sufrimiento se acude a él pero hay que acudir antes estando sanos estando bien vamos ahí adelantito a Jeremías 4.1 amados Jeremías 4.1 si te volvieres oh Israel dice Yahweh vuélvete a mí y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares vive Yahweh en verdad en juicio y en justicia entonces las naciones serán benditas en él y en él se exaltarán pero vamos a quedarnos con la idea primaria para no estoy sacando el texto de contexto si te volvieres oh Israel dice Yahweh vuélvete a mí y si quitares delante de mí tus abominaciones hindú no anduvieres de una doctrina hacia otra en pocas palabras de aquí para allá sino solamente en la Torah sabes escuchen lo que les voy a decir porque es verdad pongan mucha atención porque es verdad muchos estuvieron con nosotros como quejila mundial y el día de hoy no guardan Yom Kippur como nosotros así este mismo Sidur lo veían ellos desde hace 10 años aproximadamente pero ellos dijeron no nos es poca la doctrina que dan en gozo y paz busquemos en el judaísmo y buscaron en el judaísmo y el día de hoy lo que acostumbran hacerla un buen número no todos pero si un buen número de judíos ortodoxos es matar un pollo o sea antes que muera y rociarles la sangre a las personas no sé si lo han visto si para el perdón de los pecados antes estaban acá creyendo que Yahshua es el Mashiach porque así es y ahora están locos llenos de demonios eso mismo hacen los brujos del vudú en Haití y en todas partes en Cuba etcétera en todas partes entonces ellos rocían la sangre de una gallina o de un pollo le dan un cuchillazo empieza a sangrar está vivo todavía el animal el pollo o la gallina lo pasan sobre la persona sobre la cabeza de la persona y les dicen tus pecados han sido perdonados y entonces meten al pollo en una máquina para que lo degolle y ya muera levante la mano de ese grupo quien ha visto eso entonces vamos a presentar un video aquí después en otra ocasión levante la mano quien ha visto eso poquito si bueno aquí más levante la mano quien ha visto eso lo vamos a presentar anótalo Shemei lo vamos a anótalo por favor vamos a presentar eso para que vean por qué Yahshua es para nosotros todo no necesitamos nada más de acuerdo ahora cuando hay problemas y angustias se busca el ojim si se busca el ojim pero lo ideal es hacerlo decía yo antes antes porque muchas veces ya es tarde y la persona muere y se va al mismo infierno vamos a Devarín Deuteronomio amados por favor Deuteronomio 31 Deuteronomio 31 verso 17 esto lo acabamos de ver en la parasha pasada Deuteronomio 31 verso 17 Aleluya y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro es decir la ausencia de la presencia divina lo ministraba yo en la parasha pasada y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día no me han venido estos males porque no está mi el ojim en medio de mí pues claro que sí como no les iba a venir ese mal que no nos venga ese mal a nosotros amados que no nos venga ese mal dentro de poco fuera de Shabbat desde luego quiero mostrarles varios videos de lo que está ocurriendo actualmente en el mundo de lo más reciente y esto ya está que estalla vamos a Oseas vamos para allá amados Sahín vamos a Oseas bendito es el abacadús en el capítulo 14 y en el verso 1 y 2 ya el libro de Oseas está ministrado aquí ministramos que Dusha no solapamos el pecado aleluya queremos que las almas se vayan a los Shamaín más bien los Shamaín va a bajar Yashua la nueva Yerushalayim descenderá del cielo eso dice la Tanaj Oseas 14 verso 1 y 2 vuelve oh Israel a Yahweh tu Elohim porque por tu pecado has caído llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Yahweh y decirle quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios todos omén 1 y 2 omén vamos a Proverbios vamos a Proverbios 3 bendito es el Abacadós verso 12 y entonces nuestro Elohim castiga porque es justo si no castigara al impío al que anda mal o al que se quiere ir por otro lado entonces que clase de Elohim tendríamos no sería justo pero el es justo Proverbios 3 verso 12 porque Yahweh al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere entonces tú reprende a tu hijo tú repréndelo con amor pero repréndelo no permitas que te haga esos berrinches ni tu mamá tampoco porque si tú no lo reprendes es señal de que no lo amas y de que tú necesitas hacer arrepentimiento a ver todos el 12 omén ahora ciertamente el pueblo es necio y desgraciadamente muchos a pesar de esta administración no entenderán o no entendieron nada pero muchos si bendito es el abacadús Levítico 26 Levítico 26 verso 18 yo les suplico que cuando lean la Tanakh estamos cansados tenemos sed ya tenemos apetito etc pero hagamos el mayor esfuerzo bien sentados nada de leer la Biblia así de lado como no queriendo bien sentados porque estas palabras vienen no del doctor Palacios vienen de los cielos y si tú eres irreverente para recibir una palabra que viene del cielo ya está dado el diagnóstico tenemos que ser reverentes bien sentados bien sentados estamos cansados con la Biblia acá la Tanakh acá una vez que nosotros cerremos la Tanakh no ponerla en la silla guardarla en la mochila porque no podemos poner la bendita palabra de Elohim donde ponemos las asentaderas hasta en eso se nota como una persona realmente tú te has fijado no sé si tú te has fijado cada vez que yo agarro la Tanakh le doy un beso porque es la palabra bendita de mi Elohim de nuestro Elohim ¿de acuerdo? Levítico 26 verso 18 ahora si estás enfermo o enferma discúlpame y vete a ver al médico Levítico 26 18 y si aún con estas cosas no me oyeres yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados entonces si con esta administración tú no entendiste esos cuarenta días de Teshuva y todo prepárate porque eso tendrás pero yo te yo te deseo bendición no esto yo te deseo bendición lean por favor el 18 Amén Termino la administración Salmo 25 verso 18 Salmo 25 verso 18 y terminamos bendito es Yahweh bendito es Yahweh prácticamente ya se está poniendo el sol amados Aleluya Salmo 25 verso 18 lo tienen mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados fuerte todos Amén una vez más amados Sahim más fuerte deja en Sutanac donde ya saben cómo se debe de hacer acá Abba en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach Abba toda gaba porque tú eres bueno y tú rajen para siempre nos has permitido Abba Cados celebrar Abba este Yom Kippur Abba tú eres bueno Abba no 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 alcanza el tiempo para más palabra porque tu palabra es eterna toda gaba yashu ha Mashiach porque tú eres bueno Abba ahora después de este prácticamente la puesta del sol tú das un veredicto Abba Cados tú das un veredicto Abba y solamente tú sabes de este bello grupo grande de la que la local y mundial y allá también quien hizo Teshuvah y quien no lo hizo solamente tú sabes quien hizo Teshuvah y quien no lo hizo Abba cumplí predicando tu bendita Torah para que la gente los hermanos hagan un auténtico Teshuvah Toda Toda No aplaudan ahora veanme tantito prácticamente ya se está poniendo el sol y nosotros gritaremos ahora de júbilo porque acabó Yom Kippur nosotros vamos a gritar muchas veces Elohim grande esturrajem a ver Toque de sofá Omen Elohim grande esturrajem Elohim grande esturrajem Fuerte Más fuerte Fuerte Más fuerte Elohim grande esturrajem Elohim grande esturrajem Elohim Elohim grande esturrajem Elohim grande esturrajem